¡Esta inmenso multitud que se nos hinchan las calles se repite en todo el territorio de la República! ¡Se repite en San Pedro! ¡Se repite en Higüey! ¡Se repite en San Francisco! ¡Se repite en Puerto Plata! ¡Se repite en Puerto Plata! Y lo que estamos viendo hoy aquí en San Francisco Oeste se repite en todo el territorio de la República. Como respuesta a encuestas venerosas en el pueblo. ¡A la risa jugar! ¡No lo mamá a los bebiles! Los compañeros que vienen de otras organizaciones a la fuerza del pueblo. Escuchemos la... ...este y norte de la provincia de Santo Domingo. Aquí está... ...y en estos momentos... ...a la fuerza del pueblo para luchar de manera impausible hasta conquistar la victoria el próximo 5 de junio. Y así lo decía. Compañeras, compañeros. Estabulados, local número 373 a nivel nacional. Aseguida le toma el...